Hola, bienvenidos. Esto es Luxa Aurea Tarot. El día de hoy tenemos un interactivo distinto porque voy a hacer una canalización. Voy a tratar de conectar con tu persona especial para decirte lo que esta persona quisiera hacer o quisiera decirte. Vamos a tratar de conectar de la forma más completa posible. Entonces voy a tratar de ver cómo percibe él o ella esta situación y sobre todo también ver si podemos ver en el inconsciente de esta persona, aquello que esta misma persona todavía ni siquiera sepa o esté consciente de qué quiere decirte. Entonces les voy a pedir que en esta ocasión hagamos este ejercicio de relajación. Vamos a hacer una respiración pausada y vamos a relajarnos. Vamos a poner en silencio nuestra mente, en silencio nuestras emociones. Mente clara y corazón equilibrado para que yo me pueda conectar de fondo con esta persona. Vamos a elegir una de estas tres opciones. Pueden elegir ya sea por el mazo o pueden elegir por los cuarzos. Cuarzo blanco, citrino, rosa del desierto o pueden elegir por los mazos que se encuentran acá. Les dejo unos segundos. Listo, vamos a comenzar con esta. Vamos a comenzar con el cuarzo blanco. Ustedes han elegido el mazo del maestro. Si les cuesta trabajo tomar o decidirse por una opción, pausen el video y después nos acompañan. Entonces comenzamos con el cuarzo blanco. ¿Qué es lo que te quiere decir esta persona? Vamos a tratar de ponernos en contacto con él o con ella. A esta persona le gustaría decirte que aún no te olvida. Voy a hablar como si fuera esta persona. Sentí en un momento que estaba listo o lista para tomar esta decisión. Creí que tenía todo en mis manos para hacerlo, para poder hacerte una propuesta, para comenzar algo contigo. Pero no fue así. No lo estaba. Sucedieron tantas cosas, vi tantos problemas que decidí mejor terminar la relación a pesar de ser quien te propuso tener algo contigo o conmigo. Y es que no sé si tú puedas ver todas las cosas que nos separan en este momento. Eso que se pone en medio de nosotros es algo que yo no puedo, no puedo en este momento, solucionar. Sé que no es justo. Y sé que en algún momento voy a pagar las consecuencias de esto. Pero aquello para lo que me sentí muy capaz en un momento, ya no lo estoy tanto. Siento como si te conociera de otras vidas. Siento como si entre tú y yo hubiera muchos asuntos pendientes, no sé si solamente de esta vida o de otra. Siento que nos vamos a volver a encontrar que esto, a pesar de esta distancia, aún no se ha terminado. Tengo la esperanza de que podamos vernos en un futuro, poder decirte todo, ser totalmente transparente contigo. Si eso se llegase a suceder, yo te lo diría todo, esperando que tú me perdones. Verte me llenaría de alegría, pero al mismo tiempo me da miedo porque sé que no he sido justo. No solamente contigo, sino conmigo y con otras personas. Y tengo miedo, tengo miedo de las consecuencias de mis actos. Fui muy afortunado por conocerte, o muy afortunada. Tú fuiste como ese golpe de buena suerte en mi vida. Cuando te conocí, sentí que el universo me estaba sonriendo y que me estaban dando algo que yo jamás hubiese imaginado y no había pedido y parecía que me lo merecía en ese momento. Fui muy feliz. Pero tengo que dar una doble cara porque por alguna razón siento que no es correcto y tengo una imagen que cuidar y tengo que negar lo que siento por ti. Tengo que rechazar lo que siento por ti porque tengo una imagen que cuidar. No quiero que las personas me juzguen. Pero te voy a decir un secreto. Desde que te conocí o al conocerte, sentí que había encontrado esa otra parte de mí. Algo me hace sentir que tú eres mi alma gemela, mi otra mitad, eres una parte mía. Y cuando te conocí todo, todo, todo tuvo sentido. Pero tuve mucho miedo. Me dejé llevar por lo que otras personas decían. Me dejé llevar por mi miedo a perder la seguridad que tenía. Por mis inseguridades. No fui capaz de enfrentar todos los problemas que se ponían a nuestro alrededor. Te mentí. Te mentí porque era lo que me convenía en ese momento. Tengo miedo de pagar las consecuencias de ello. A veces hago cosas como para darte una señal y ver si tú me mandas una señal a mí. Estoy paralizado o paralizada por mi culpa. He hecho sacrificios para mantener un estilo de vida, pero me estoy aburriendo de eso. Me gustaría verte. Tener un encuentro contigo. Tener un encuentro contigo. Eso es lo que he estado soñando desde hace mucho tiempo. Quiero atreverme a buscarte, pero sería escondidas. Cuando estoy a punto de hacerlo, me hago para atrás. Porque tengo miedo de perder. Me siento muy culpable. El miedo más grande que me da es que el día que me decida a buscarte, tú ya estés viendo hacia otro lado. He sido consciente de que esta relación no fue equilibrada, pero aún no quiero pagar esas consecuencias. Siento que estamos unidos por el destino. Mis sentimientos siguen igual de intensos que hace tiempo. Pero no quiero que me juzguen y necesito mantener la imagen que tengo. Estoy lleno de culpa. Estoy lleno de culpa. Pero un día te voy a buscar. Básicamente ese sería el mensaje de esta opción. Veo a alguien que tiene mucha culpa. Mucha, mucha culpa. Es alguien que considera que no ha sido justo o justa. Que en algún momento va a tener que pagar las consecuencias de ello. Y que cree que las consecuencias que va a pagar es que cuando esta persona se atreva a venir hacia ti, tú ya no le des una oportunidad. O que tú ya estés empezando una relación con alguien. Veo a alguien que sueña con estar contigo, pero que al mismo tiempo... Principalmente lo que yo veo aquí es culpa. Tiene mucho miedo a que lo juzgues o a que la juzgues. Tiene miedo a hacerse responsable de las cosas que ha hecho. Sabe que lo tendrá que hacer. No niega eso. Pero no creo que esté preparado en este momento o preparada para hacerlo. Además veo a alguien que le importa mucho la imagen que tiene en la sociedad o en su comunidad o en su familia. Y eso también le paraliza mucho. Y luego entonces eso también le hace sentir culpable. Saber que de alguna manera está sacrificando una relación contigo cuando siente que ha encontrado por fin a esa persona que le complementa. Pero que al mismo tiempo... Les voy a enseñar todas estas cartas que me hablan de culpa, de moralidad. ¿Dónde está la otra? Está por acá. Pero que al mismo tiempo tiene como... Que siente que no está bien. O que siente que lo van a juzgar. O que siente que de alguna manera está mal lo que hace. Es como alguien que tiene una doble moral muy marcada. Muy fuerte. Vamos a dar lectura de una carta de oráculo para ustedes. Esta persona tiene sentimientos por ti y considera que eres como una especie de alma gemela para él o para ella. Pero le veo muy paralizado. Carta de oráculo. Miren, carta de oráculo me vuelve a salir. Esta es la carta del juicio. Y acá también tenemos la carta del juicio con el tarot del maestro. Entonces, como carta de oráculo es que en algún momento tú vas a tener que tomar una decisión. Ya sea con esta persona o ya sea en otra relación. Pero yo te veo a ti tomando una decisión eligiendo algo. Es una decisión muy difícil y la vas a tener que hacer con todo tu aplomo y con todo tu corazón. Porque esta decisión va a marcar como el rumbo que va a tomar tu vida más adelante. Entonces, aquí hay que tener una mente muy clara, como lo digo al principio, y un corazón muy equilibrado para que esta decisión que tú tomes sea la correcta para ti, para tu crecimiento personal. Bueno, vamos a la siguiente opción. Estas lecturas de canalizaciones son como muy intensas porque es como si tuviera que ver completamente o ponerme en el papel de otra persona. Casi no lo hago. Entonces, pues bueno, aprovechen esta situación. Vamos ahora a la opción número dos. ¿Quiénes han elegido el citrino? Voy a pasar estas para acá. Opción número dos. Vamos a tratar de canalizar con tu persona especial. Les voy a pedir que no crucen brazos, que no se crucen de piernas, que mantengan una mente muy clara, muy objetiva, que pongan en mucho control sus emociones, templenlos. A ver, aquí sale muy parecido, cartas parecidas. Me sale el juicio, la muerte. Me sigue quedando el juicio de fondo como en la anterior y la muerte en posición de futuro como en la anterior. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona? Pues mira, esta persona lo voy a tratar de hacer desde su posición. Necesitábamos un cambio, necesitábamos cerrar, necesitábamos poner un punto y final porque nos estábamos convirtiendo en algo cíclico. Le di más importancia al trabajo, a los viajes, a las oportunidades, al éxito material. Y en este momento me estoy arrepintiendo porque me he dado cuenta que el verdadero éxito no tiene nada que ver con lo material. Y en este momento estoy pagando las consecuencias de ello. Y voy a cambiar. No voy a poder mantener esta vida por siempre porque a pesar del éxito, a pesar del triunfo, a pesar de que lo tengo todo, no soy feliz. Necesito cambios en mi vida, pero cambios fuertes. Cuando yo sacrifiqué lo que tenía contigo por este éxito, pensé que no iba a ser tan doloroso. Pero ahora que me doy cuenta que tú estás siguiendo con tu vida, que estoy sintiéndome, estoy sintiendo un vacío en mi interior, me doy cuenta de que no puedo seguir así. Necesito cambiar. Necesito modificar mis ideas, mis creencias, lo que valoro. Necesito cambiarlo. Todo, he basado mis decisiones en suposiciones, en creencias de que si tenía esto o que si tenía lo otro iba a ser feliz o iba a ser exitoso. Y me he dado cuenta de que no es así. En mi interior hay una lucha, hay una guerra entre mi corazón y mis objetivos. Pero quiero decirte que la conexión que sentí al estar contigo y que todavía siento por ti, no la he sentido con nadie más. Y que eres la única persona con la que me gustaría estar. Porque nos atraemos como imanes. He tenido que trabajar mucho. Yo, tal vez no lo sepas, pero tengo muchas responsabilidades sobre mis hombros. Estoy cansado, cansada. Mi vida ha sido una constante lucha para obtener lo que quiero. Pero siento que la lucha más importante la perdí. Y fue contigo. Y quiero hablar. Quiero decirte que aún tengo sentimientos por ti. Me arrepiento de no haber tenido una relación contigo o no haber dado una oportunidad de que nuestra relación funcionara. Pienso en ello más de lo que te imaginas. Pero hay muchas personas en este momento alrededor de mí. No puedo hablarte como quisiera. Sé que tú también sientes esa conexión todavía. Pero mientras no me sienta listo o lista para hacer esto, voy a seguir dándote la espalda. Porque necesito mantener esa imagen, al menos por un tiempo. He tratado de controlar tanto mis emociones. He tratado de controlarme tanto para que no te des cuenta de que aún tengo sentimientos por ti. Te he escrito cartas, te he escrito mensajes que no me he atrevido a enviar. Porque en el fondo siento que nuestra oportunidad ya se perdió. He llorado tanto por ti. Lo hago de noche, lo hago a solas. El sueño más grande que tengo es verte. Y te voy a buscar más adelante. Decidí irme para pensar. Pero lo único que logré fue tener un corazón roto. He tratado de poner un muro de hielo entre nosotros. Me he enfocado en el trabajo, me he enfocado en el dinero. Pero una vez que integre todas esas voces dentro de mí, sé que la respuesta será que te busque. A ver, aquí en esta opción lo que yo veo es a alguien que se marchó, que se fue con el corazón roto, que se fue buscando oportunidades, que creyó que a donde iba le iba a ir mucho mejor. Pero que se está dando cuenta de que no es así. Y de que la única persona que quiere como pareja eres tú. Porque es donde hay sentimientos. Esta persona se ha sentido tan solo, tan sola. Que ha llorado tanto esta persona. Tengo por acá el cinco de copas, tengo el ermitaño, el tres de espadas y tengo el cinco de copas. O sea, es una persona que ha tenido el corazón roto, roto. Y que ha tenido que ocultarlo. Estos sentimientos no muestra que en realidad esta persona siente que ha perdido algo muy valioso en su vida. Y creo que se está dando cuenta que lo que esta persona creía, su sistema de creencias realmente no le ha hecho feliz. Entonces esta persona se fue buscando oportunidades, se fue a conocer a lo mejor más personas o algo que tenga que ver con trabajo. Y se dio cuenta de que eso no le hace feliz. Entonces sabe que tiene que cambiar eso. Está razonándolo ya. ¿Por qué te digo que lo razona? Porque me han salido as de bastos, as de copas, as de espadas. O sea, esta persona quiere hablarte, quiere verte y no descarta en volver a tener algo contigo. Pero sí creo que está muy arrepentido, muy arrepentida. Por acá tengo también otra carta muy fuerte que es el nueve de espadas. Que es el nueve de espadas. Entonces esta persona se arrepiente y creo que lo hace por las noches. Piensa mucho en ti y tiene una visión muy pesimista porque a veces da por perdida la relación. Porque sabe que se ha comportado contigo con una frialdad increíble. Y no sé si esta persona esté consciente de que tú sepas por qué, ¿no? Porque esta persona es así. Creo que tú le has dado varias oportunidades y esta persona solamente te ha respondido con frialdad. Pero como siente que ustedes se conectan, aquí tenemos a Venus y Marte que son los amantes, ¿no? La pareja de amantes. Entonces sabe que tú también en el fondo estás esperando a que esta persona regrese. Oráculo para ustedes. La carta de oráculo para ustedes es la inspiración. Cuando la carta de la inspiración aparece, pues te dicen que las respuestas a tus preguntas, a tus problemas, están ya dentro de ti. Y que estos días vas a estar como que con una intuición muy a flor de piel. Entonces van a llegar a ti muchas ideas para tus propias respuestas y para algunos proyectos que tú tengas. Así que regístralas para que no lo olvides. Bueno, esta ha sido la opción número dos. Déjenme por ahí sus comentarios. Ustedes saben que no es una lectura que haga yo mucho, sobre todo canalizando sugerencias también. Y si les gustó, pues un like. Suscríbanse para que les llegue la notificación del siguiente superchat que voy a hacer, que será en esta semana. Bueno, ahora vamos a revisar la opción número tres, que es nuestra rosa del desierto. Y voy a pasar esta para acá. A ver, a la opción número tres. Vamos a canalizar con esa persona especial para ti. Por favor, no cruces ni piernas ni brazos. Mente clara, corazón equilibrado. Ahí está. Pues miren. Voy a comenzar. Lo voy a hacer en voz de esta persona. Sé que he sido frío, fría. Sé que te aparento mucha frialdad, mucha indiferencia, mucha distancia. Sé que parece que no me afecta lo que está pasando entre nosotros. Pero en realidad me consume por dentro los celos, la frustración, la obsesión. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo. Me es imposible. Aunque ponga distancia, aunque te ignore, no puedo dejar de pensar en ti. Estoy atado o atada a ti. Pero no quiero dar mi brazo a torcer. Porque no me conviene. Porque no va de acuerdo a mis ambiciones. Porque no quiero perder el control. Porque no quiero ser emocional. Porque una mente clara me ayuda a pensar y a tomar decisiones convenientes para mí. Y prefiero reprimirlo todo. Por ambición. Por miedo. Porque tengo una imagen que cuidar. En caso de que tú que estás viendo esta opción tengas pareja, esta persona tiene muchos celos de tu pareja. Muchísimos. Voy a luchar contra esto que siento. Voy a luchar contra la pasión, los sentimientos, el deseo. Porque no quiero estar en una relación. Porque quiero ser libre. Pero te voy a observar. Te voy a observar desde lejos. Y aunque tú no te des cuenta, alguna de las cosas que hago es por tu bien. Porque no soy tan buena persona como te imaginas o como me haces creer que soy. Porque no quiero ser esa persona que tú imaginas. Porque necesito ser como soy ahora para alcanzar mis objetivos, para alcanzar mis metas. Y por eso tengo que pelear contra mí mismo o mí misma. Para no acercarme a ti. Pero pienso todos los días en ti. Más de lo que te puedes imaginar. Pero yo quiero ser libre. Y no quiero tener una relación en este momento. Me conformo con cuidarte de lejos. Con saber que estás bien. Y que estoy haciendo lo correcto para ti. La pasión que he sentido por ti no la he sentido con nadie más. Pero estoy dividido o dividida. ¿Qué hago? ¿Te elijo a ti o elijo mi bienestar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para algunos casos. ¿Qué hago? No quiero perder la familia que tengo. ¿Qué hago? voy a volver al general mi orgullo es más fuerte mi miedo a la inestabilidad es más fuerte pero sé tener paciencia y sé que tú me estás esperando también y sé que este no es el momento vamos a hablar vamos a aclarar muchas cosas pero no es el momento trato de dar una apariencia de frialdad y de que no me importa nada de lo que sucede y probablemente te estés enterando de que estoy saliendo o viendo a otras personas pero necesito mostrarte una imagen porque tengo sentimientos por ti porque mi corazón es tuyo y porque este no es el momento para iniciar una relación lo será pero no lo es todavía así que me voy a marchar me voy a ir con el corazón roto lleno de arrepentimientos y la manera en la que puedo apartar este dolor y estos pensamientos es enfocándome en mis metas en mis objetivos en esta vida en ti encontré a alguien con quien podría tener una relación pero la estoy rechazando y me arrepiento pero no es suficiente como para volver en este momento tengo un carácter fuerte y en este momento no voy a enfocarme en el amor sé que podría haber sido muy feliz contigo porque nos complementamos pero no voy a elegir el amor en este momento bueno pues esta también es una lectura muy intensa creo que me han salido muchas personas orgullosas el día de hoy que les puedo decir de esta lectura yo veo a alguien que trata de darles una apariencia de frialdad de indiferencia pero en realidad es alguien que está como que muy atado a ustedes todavía una persona muy ambiciosa como que con mucha ambición y que puede darle prioridad a otras cosas que no van a ser el amor entonces creo que precisamente esta persona está luchando contra esos sentimientos porque por un lado no quiere tener una relación en este momento quiere ser libre y por otro lado tiene otros objetivos que sí son su prioridad en la vida y que están más relacionados con el bienestar material esta persona sigue viendo por ustedes no sé de qué manera lo haga pero me da esa impresión de que en el fondo se preocupa por ustedes y que de alguna manera como que siente que la imagen que ustedes se han creado de esa persona como que no es en realidad no sé por qué me da esa impresión como ese mensaje pero yo veo a alguien que tiene muchos sentimientos por ustedes y que siente mucha pasión pero veo a alguien les repito o sea es que estos sentimientos que tiene por ustedes son muy plenos cuatro de bastos dos de copas diez de copas me habla del deseo de esta persona de tener una relación plena con ustedes o de encontrar o de saber que puede tener una relación plena con ustedes pero también por otro lado veo a alguien que como que le da la espalda a estos sentimientos que piensa que no es el momento todavía que se marcha vean como las cartas iban siguiendo un orden seis de espadas una persona que se marcha y luego seguía el tres tres de espadas que se marcha con el corazón roto nueve de espadas y lleno de arrepentimientos se encuentra entonces va dándomelo como que con todo el sentido del mundo esta tirada o sea es alguien que se marcha con el corazón roto pero se arrepiente de ellos sin embargo sin embargo veo a alguien que se enfoca más en lo material y que considera que no es el momento de tener donde está por acá este encuentro esta conversación pendiente con ustedes veo a alguien que les observa mucho también pero yo veo que les observa como para saber cómo están no con la intención de acercarse al menos no por el momento vamos a la lectura de la carta de oráculo para ustedes la carta de oráculo para ustedes es el juicio es una carta que nos salió en la primera opción y la carta del juicio nos indica que pronto vas a tener que tomar una decisión muy importante esta decisión tómala con el corazón y tómala con una mente clara en equilibrio para que la decisión que tomes sea correcta y sea la mejor para ti y bueno este ha sido el interactivo del día de hoy es un interactivo distinto y déjenme por ahí sus comentarios que les pareció yo creo que pronto no lo vuelvo a hacer porque las canalizaciones implican mucha energía que uno aporta verdad y bueno es algo que yo me tomo con mucho respeto pero si les gustó déjenme comentarios déjenme un like suscríbanse para que sean parte ya de esta comunidad y que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos también y del super chat que viene ya esta semana recuerden también que el tarot orienta y que no determina y que ustedes pueden cambiar esto en cualquier momento que el tarot es solamente una herramienta que busca poner luz sobre estas situaciones que pueden ser un poco confusas para que ustedes tomen decisiones de forma más consciente muchas gracias y mucha luz para todos gracias y Gracias.